bienvenido gente bienvenido a otro capítulo más de resident evil 5 vale vamos a continuar por donde lo dejamos el último día es justo después de matar al verdugo de leche que lo matamos vamos una potra lo matamos justo un segundo antes de que empezase la cinemática en la que viene el helicóptero a salvarnos vale que no me acuerdo lo mismo de cuando viene kirk a salvarnos vale y bueno vamos a iniciamos la partida vamos a continuar a ver organizamos aquí lo mismo si el arma la tenéis sin munición no le vaya a meter munición vale ahora es la capacidad la tenéis con todas las balas y aquí pues lleva se va a quedar con con las curaciones nosotros vamos a ir así si yo creo que con esto vamos bien de momento vale esto vamos a venderlo todo son siete mil en la tienda que hay un spray de primer auxilio que no voy a comprar vale a ver podemos mejorar algo las armas cuando las mejoráis al máximo os dan la posibilidad de armas nuevas vale y armas que están algunas están rotísimas vale así que vamos a tener que gastarnos la pasta mira que no quiero vale pero vamos a tener que gastarnos la pasta y mejorarlas todas aunque esto se consigue en dos en dos dos randes el juego pero bueno vamos a ver es que podemos mejorar de potencia la potencia está también a lleva es que le debería mejorar a ver a lleva le voy a dar esta pistola que ya está mejora vale ahora mismo si vendiese la pistola de abajo me darían 10 balas vale esta la vamos a dejar así vale pues nada gente vamos a continuar vamos a dejar vamos a ver vale 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 Vamos a por el oro ahora Y a ver qué parte tocaba ahora No me acuerdo bien Hay una que no me gusta absolutamente nada Que es la zona de las minas En la que lleva Tiene que llevar la linterna Eso es lo peor que existe En la historia del Resident Evil 5 A ver que si la llevo yo Caja pinos, ¿sabes? Porque, en fin, ok, vamos a ver A ver, es que yo me acuerde Ah, correcto Vale, pues vamos a entrar A ver Esto para Sheba No hay nada dentro que nos pueda servir Hombre, Chris Con ese brazo tú coges un cajón de eso Y se lo tiras a un zombie Y lo apartas en tres, ¿sabes? Tampoco Tampoco te rayes A ver Por aquí no había más munición No Ok Vale Cheba, ven aquí No lo había visto, eh La escalera está rota Quizás con la ayuda de otra persona Hombre Nuestra amiga de confianza Nuestro increíble bot Ok Tremenda llave No podemos entrar de ahí Vale ¡Akukui! Te piso la cabeza Perfecto Y ahora cuidado con los enemigos, eh Lo ha dejado, lo ha dejado tocado Este tío Perfecto Salta, salta Perfecto Conseguido que nos cure Hombre No es El 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 chufu-7 No es El arma más potente De la historia, ¿vale? Pero bueno Ok Vale Aquí no hay nada Allí tenemos un enemigo Tenemos que tener cuidado Por donde nos sale Este tonto, por ejemplo Vale Cheba Me cago en todo Cheba, de verdad Es que No comprendo a los bots No lo entiendo Pero bueno Me hace fallar balas Tontamente Guarda taxa sin balas Hombre Las que me han hecho gastar Espabilando A ver Venga, tirala para arriba Ok Aquí puede que haya algo Vale Hemos conseguido la llave Del edificio viejo Hombre, pues Te voy a explicar Para qué sirve una llave ¿Vale? Para abrir puertas ¿Qué te parece? ¿Sorprendido? Oh Hostia Ok Ok ¿Qué va? Tontudo Sonriéndote Canelo Ok Vamos a continuar Gente Por aquí Vamos a mirar Bueno Vamos a mirar primero Si por aquí hay algo ¿Qué tal esta caja? Bueno Un poquito de oro Que nunca nos va a venir mal Ya que vamos a tener que mejorar Muchas armas Aunque sean armas malucas Al principio Pero vamos a tener que mejorarlas Si queremos luego conseguir Las tochas Hola amigo Venga, nada Ven No dispare Me gustan los bots Ahora te daré munición A ver Ahora salí de aquí Madre mía Perfecto El rompecuello Es caja pino instantáneo Gente O sea Da igual El enemigo Si le hace un rompecuello Lo mata Ahí está O sea Lo suyo es usar siempre eso Pero bueno Está cerrada Desde dentro Me ha parecido ver otro ¿No? Bueno También si te me dan Un puñetazo De ese calibre Sabes Lo mismo también te muere Hostia Es que recuerdo De Resident Evil 4 Las granadas Que no tienen daño Me gusta Está cerrada Desde dentro Entonces se entra Por debajo De la escalera Gente Por aquí Munición para la escopeta Sí Exacto La escopeta Que no tenemos todavía 500 pavos Hombre También os digo Que a este juego Le falta una cosa Muy importante Y ha sido El hecho de En el 4 Tenemos al buhonero Y aquí hay un vendedor Anónimo Que bueno No le habría costado mucho Meter a un A un Algún tipo de personaje Al que le podríamos comprar A algún traficante O lo que sea Habría estado bastante bien La verdad Ay que no se muerta Le voy a pegar un puñetazo Dios Has pillado Uy se va Se me está olvidando Darte munición Lo siento A ver Perfecto Por aquí Bajamos Un salto No he recordado eso La verdad No os voy a engañar Aquí estaba nuestro colega Que le ha disparado Antes a esta mujer A ver Por ahí arriba No hay nada Ahora podemos subir A ver Mirad lo que hay allí Nice Esto es lo que a mí Me gusta a gente Tienen todo La cara tachada O sea Si hombre Espérate ¿Lleno? Si Espérate Que estoy llenísimo Mira Mira lo lleno que estoy Estoy A reventar Madre mía Me faltaba Darle la escopeta Para que se deje Las balas Ahí sin hacer nada Vale La escopeta Aquí Damos un voltio A ver si hubiera Lo que sea Si no Vamos a subir Al tejado Aquí Aquí hay munición Aquí hay algo Un huevo Un huevo Tómatelo si acaso Este pone Fulvira Vale Vale Ahí, ahí Hostia La han transformado Gente Vale Aquí no voy a gastar Munición de la escopeta 60 balas Se ha bebido Chavales 60 balas No me estás contando Ok A ver Uuuh Bien Bien Uuuh Uuuh Ya fallo Uuuh Perfecto Perfecto Se ha pillado Yo creo que le voy a pisar El coco Si viene puñetazo Y pecho Y para dar el pecho Está muertísimo Ok Cheva Se me ha olvidado Darte munición Hija mía Es que no me la pide A ver Y cuando me la pide No te la voy a dar No, porque hay munición Recargando Estoy mankeando Que flipa Gente Que la pide Vení Dame, dame Dame esto Nice Vale, vale Cagada mía, gente No sabía No recordaba el daño amigo La verdad A ver El peor enemigo que lleva a su vida A ver, que casi la mata Faltado, pero poquísimo Vale Vamos a ir con la pistola Munición de la ametralladora Vale, vamos a continuar, gente Vamos a ir por aquí Vale, a ver si podemos pillar por aquí algo Al principio no Vale Oye, pensé que la rata me iba a dar dinero Que rata Vale Todo esto se está cayendo a trazo Supongo que esto serviría de almacén ay su puta madre me cago en tu puta nación no me acordaba de esto me cago en tu ese tío ahí muy bien tesoro 300, 600, 1000 vale, por mi perfecto hey, ¿quién ha hecho esto? algo nos atrovia Erwin... Se quedó. ¿Esto fue un lanzamiento? ¿Esto fue un lanzamiento? ¿Qué es esto? Está muerto en relación con el negocio. No lo sé por el computador. Hay que ir a la HQ. ¿No? Hey... Hey, tenés ahí. ¿Quién murió? ¿Quién me lo dio? ¿Quién me lo dio? ¿Quién me lo dio? ¿Quién me lo dio? ¿Quién me dio la data? Vale, tenemos que ir a algún vehículo, a encontrar un ordenador, y pasar toda la información, ¿vale? A Open Drive. A ver. A esa miradita, a dar un beso. Correcto. A ver... A ver si va a coger esto. Verdad, me da penica aquí, dos muertos cajantinos. Vamos a ver. Pues nada, gente. Tenemos que encontrar el vehículo, como ya han dicho. A ver si podemos pasarnos. No, uff. Uff. No. Esto no me gusta. A ver. Cuidado. Está todo chorreando. Qué bien ahora vamos a pasar aquí ahora, gente. Va a ser una cosa maravillosa. Ok. A ver. Otro cuerpo. Mierda, es que no hay supervivientes. Pues no, no mucho. Tenía que haber llegado eso a Sheva, pero bueno, no pasa nada, ¿por qué? A ver, dame esto. A ver, que yo mire. ¿Cómo que forget it? ¿Qué me estás contando? Tú me haces caso. A ver. Otro que está acá, Japino. Vale. Uff. Muy importante eso, gente y más, estando en profesional, como está esto. Pero bueno, no hace falta la llave para entrar en la puerta que había allí. Ahí está la llave. Vale. A ver, munición de pistola. Ven aquí, Sheva, que creo que aquí hay más balas para ti. Y esto también para ti. Que a mí no me cabe. Llave del horno. Vale. Vamos a ir por la puerta, gente. Tres cuartos de hora para meter la llave. Qué asco. Pues no lo ven. Por Dios, le han salido por los ojos las anjuelas, chaval. Yo he podido correr. Efectivamente, ya podéis correr. Bueno, ya vamos a correr. Venga, ven. Tenemos que atraerlo, gente, aquí dentro, ¿vale? Tenemos que atraerlo al horno. Y tratar de no gastar munición en exceso. Ven aquí, hombre. Vale. Ahora ese bicho tiene que seguir, ¿no? Venga, a ver si lo hacemos rápido. No, este no es el mejor camino. No, no lo conseguimos, gente. No lo conseguimos, pero... Vamos a ver. Vale. ¿Dónde está? ¿En serio? Vaya, hombre. ¿Qué pasa? Sí, hombre. ¿Cómo que yo? A ver. Vale, pues anda. Venga, ven. Corre. Madre mía, la vida. ¿Cómo nos baja con esto? Vale, tenemos que atraerlo por aquí. No creo que aparezca aquí en el suelo, ¿verdad? Ahí dentro. Vale. Nada. No lo hemos pillado, gente. Vale, nice. Tenemos que hacer la misma operación, pero hacerla bien, ¿vale? No, no esto. A ver si conseguimos a ver que venga. Ah, y esto no está preparado. Vale, ya está preparado, gente. Vamos a ver a la siguiente. Cuando esté más o menos a esta altura, por aquí, hay que activarlo. O sea, en cuanto lleguemos, vamos. Perfecto, ya está hecho. No, tío, en serio. En serio, tío. Qué pereza de bicho, madre mía. Y ahora Sheva la va a coger, ¿no? Chico, ya te puedes abrir. Nice. ¿Tenemos vida o no tenemos vida? Estamos muertos, gente. A ver... ¿Cómo hacemos esto? Vale. A ver si nos sigue ahora. Con un poco de suerte, gente. Con un poquito de suerte. Con un poquito de suerte ya nos sale. Es crack. Ala, espabilando. Menos mal. No está muerto. Hay que hacerlo otra vez. Así que vamos a... Vamos a intentar hacérselo otra vez. Vamos a liársela de nuevo. Esto, tío, es que esto... Vale. Vamos a intentar liársela a la gente. Vale. 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 No, 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 ni pare. Vale. Ha entrado. Perfecto. Este ya no sale de ahí. Menos mal, gente. Estamos en caja pinos, ¿eh? A ver. Ya debería estar muerto, ¿eh? Que está en veterano, pero vamos que ya debería estar muerto. Perfecto. Ha estado chungo esto, ¿eh? Pensé que me iban a matar al menos una vez, ¿eh? Vamos, yo estoy... Que se tira un peón a mosca y me muero, ¿eh? A ver. Sí, sí. Ahora informo al Quartel Enlay que me mande un botiquín. No gané el favor. Que estoy arrastrándome. Sí, que me lleva. A ver. Tenemos que ir a por el... Vale. Toda esta munición la voy a coger yo, ¿vale? Porque ahora vamos a guardar. Quince balas no está mal. Está todo lleno de cadáveres y de muertas. Y grítale que la tiene a los que vamos a estar sorda la chiquilla. Pues ya me han encontrado los coches, gente. Alguien nos está grabando. ¿Quién nos está grabando? Tracer. A ver. Irving. Irving. Y esa pues no... Vamos a ver. Perfecto, me ha encontrado. Qué casualidad. Nos va a llevar a una trampa, evidentemente. Perfecto. Perfecto. Fórum de Kennedy, gente. Fórum de Kennedy, gente. La verdad es que eso es lo que parece. Pero bueno, gente. Nosotros vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar me gusta. Os podéis suscribir al canal. Y bueno, comentarme qué os parece y demás. Y ya está. Que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.